Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caiga